Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los signos pares Capricornio y Acuario? Fíjense bien, René. Capricornio está en Saturno, está en Escorpión. Y luego tenemos ahí a Mercurio, aparte del Sol. Luego tenemos el Nodo, la Fortuna. Y de hecho hay cinco aspectos, todos en conjunción en la Casa 8. Si ustedes dividen el mapa como si fueran segmentos, como un pastel, la Casa 8 representa la sexualidad, regeneración, herencias y demás investigaciones. Va a haber cambios en nuestro trabajo, pero para bien. Pero eso significa un reto y un compromiso mayor. Y René, te toca a ti.